Quizás somos locos incurables, tal vez somos chispos en la oscuridad Quizás los nuestros no quisieran, tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto, que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades, mi faro en tu mirada y tu amor, mi sol, tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón, mi bandera, tu libertad, mi tesoro, poder de amor Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, en mi proa tu nombre va, tu pirata soy yo ¿Por qué no han entendido que no hay edad? Con la razón, ni condición, ni tiempo para el amor Eternamente amor Eternamente amor navegaremos Completamente unido, sin mirar atrás Perdidamente amándonos el viento Sin nudos, blanamente y con la cara en mar La rueda del timón abrazaremos Con rumbo en aquella estrella que te prometí Volando en aquella estrella que te prometí Volando en un balero por la espuma Volando en un balero por la espuma Volando en un balero por la espuma Volando entre la brisa del azul, gritar tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón, mi bandera, tu libertad, mi tesoro, poder de amor Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va, tu pirata soy yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video